Porque hay una diferencia aquí, porque nosotros somos de la parte baja y los otros son de la parte alta, entonces hay una diferencia que nos están haciendo eso, como una discriminación, como empezando el presidente de la zona, de la parte alta, y que nosotros somos de la parte baja, entonces estamos un poco molestos por eso, y estamos en este estado. Y la calva que tenemos es que nos ha prestado la iglesia de los últimos siete días aquí de la 20 de octubre.